Rivers, me robaron cabrones, en serio solo eso a la más grande de habla hispana, hasta Juno tuvo más cámara Ahí tienes un punto, por ejemplo, no en lo de Juno, porque yo creo que ya cada quien decidirá cuánto tiempo tiene en pantalla todo el mundo Pero sí, hay muchas personas que merecían más cámara Pero nuevamente repito, yo sé por qué pasó esto y lo suponía desde antes que saliera el Rewind Cuando yo fui a grabar acá y me di cuenta de que Alec ni nadie del equipo de España vino Yo sabía que las escenas que iban a enviar a Latinoamérica eran escenas muy pequeñas Porque, a ver, conocemos a Alec, el vato es un tipo muy perfeccionista Y como cualquier persona, por ejemplo, en el chat debe haber gente que es la típica del grupito de la clase Que hace la mayor parte del trabajo, y que hace la mayor parte del trabajo porque quiere que el trabajo quede bien Así es ese vato Entonces, evidentemente, lo que envió para estas productoras, que no eran las de él Eran cosas mucho más simples Se intentó, mira, ya vino un año, lo intentó así, salió bien No vino un año, lo intentó de esta manera, no salió tan bien Que es lo lógico, que para el próximo año se corrija y ya está Es que no hay más, o sea, no se enverguen, amigos No se enverguen, en verdad ¡Gracias!